Hoy durante un par de minutos la luna se interpuso entre el sol y la tierra y ofreció un espectáculo para algunas regiones de Chile y Argentina. Hacia la una de la tarde hora local de Chile, el cielo se oscureció y quedó visible solo la parte más externa del sol. La sombra de la luna cubrió una franja de 90 kilómetros desde la ciudad de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía en Chile, hasta Salina del Eje en la costa atlántica de Argentina. A pesar de la pandemia de COVID-19, miles de personas viajaron al sur de Chile para apreciar el fenómeno. Durante un eclipse, la corona del sol se ve claramente, una oportunidad que los científicos aprovechan para estudiar la atmósfera del astro rey. Un espectáculo de la naturaleza sin duda alguna.